Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y amigos, hoy vengo a traeros la encuesta de Dragon Ball Legends y a sincerarme con ustedes qué es lo que pienso, bueno, de Dragon Ball Legends actualmente bueno, con lo que les he puesto a los desarrolladores, que ojalá pues hagan algunos cambios que yo creo que podrían ayudar a mejorar un poquitín de experiencia aquí en Dragon Ball Legends así que os pido por favor que prestéis atención a todo lo que os tengo que comentar, ¿no? Bueno, esto de aquí, pues bueno, por si acaso lo preguntáis, bueno, lo voy a ir bajando rapidito para que lo vayáis viendo pero quiero ponerme ya al tema, ¿vale? Que tengo bastantes cosas que explicar y no quiero enrollarme como la otra vez que hice un vídeo de casi media hora enrollándome, explicando muchas cosas, así que si esto me lo puedo saltar y lo vais chequeando rápido lo que he puesto y tal pues mira, mejor que mejor y así ya nos quitamos algo de encima, ¿vale? Así que como veis, yo he ido poniendo todo, cuál es el vídeo que más te motiva para jugar Dragon Ball Legends, el cohetta ultra obviamente que es lo más basado que hemos tenido, ¿no? Hasta que llegamos aquí al final, que como veis es todo esto lo que yo les he puesto a los desarrolladores que cambiaría, ¿vale? He intentado no alargarlo mucho, pero sí explicándolo pues brevemente para que ellos lo puedan llegar a entender, ¿no? Bueno, para finalizar, por favor escribe tus comentarios, opiniones o mensajes para el equipo de desarrollo de Dragon Ball Legends, ¿vale? Primero de todo, buenos días La educación es lo primero que manda, chavales Primero de todo, buenos días, ¿vale? Así que, ok Aunque ahora se ha suavizado, hacer un análisis de cada personaje que entra en el juego Que tenga una vida de al menos 6 meses, medio año Un ejemplo es Cooler, que salió, destrozó el meta Y a la siguiente unidad, Cooler ya era inservible, cojan bestia Cuanta más variedad, más motivación para tirar tanto los nuevos personajes como sobre todo para los más viejos Te explico Ahora se ha suavizado por el tema de que pasamos el meta de Gohan Bestia Que solo existía Gohan Bestia, Gohan Bestia, Gohan Bestia, Gohan Bestia Y antes el de Cooler solo existía Cooler, Cooler y ya está Entonces queremos algo que sea más tranquilo para toda la comunidad Donde se vean más equipos y... Y que no mueran rápido los personajes, como por ejemplo Cooler El Cooler ya es inservible Increíble que ya sea inservible este personaje Así que a menos le pongan una vida de al menos medio año Que hagan un análisis de decir, mira, estos son los RFs que vamos a sacar en medio año Vamos a hacerlos así, 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 así Para que al menos el primero pueda competir contra el que vendrá dentro de 6 meses tranquilamente Que no se no tiene un desbalanceo muy loco, ¿no? Que el que salga medio año sea bueno, sea mejor que el que salió hace medio año Pero... ¿vale? Que no haya una gran diferencia En plan, que no salga Cooler y luego salga Gohan Bestia Gohan Bestia tiene fuera Cooler y Cooler ya no se ni top 10 casi ¿Vale? Entonces pues... El tema es ese, ¿no? De que les he puesto el ejemplo de Cooler Que ellos seguramente lo habrán visto Que Cooler ya no es importante en el juego Cuanta más variedad, más motivación para tener tanto los dos personajes como el soltero para los más viejos Claro, si ahora por ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo Sacar ahora mismo un Goku God ¿Vale? Un Goku God de la película de Brawl y el EF y tal Entonces, ese banner está muy guapo Porque la gente quiere retirar por Goku God Pero si tú en ese banner pones a Cooler Pones a Gohan Bestia Pones a los atroleros duales Pones, yo que sé, Bardock LF Y por estos personajes que dices Hostia, es que estos personajes también han vuelto en el banner Y son buenos Voy a tirar Voy a tirar porque, mira, si sale Goku God, guay Pero es que a lo mejor sale Bardock Es un ejemplo, es un ejemplo lo que os estoy dando A lo mejor sale Bardock y dices Hostia, Bardock es un buen personaje Y me renta sacarle alguna que otra copia más Pues tiraré a Goku Y si sale Bardock, pues mejor Si sale Cooler, pues mejor Si sale X, pues mejor ¿Vale? Entonces Que así motivaría mucho a tirar a los nuevos personajes O sea, si este nuevo LF Ahora vendrá con el Trunks Verde Y el Cooler como un Featured Pues ya sabes que el Trunks Verde Y el Cooler como un Featured No son personajes Top 100 O sea, que son No es que sean peores que un Top 100, ¿no? Pero ya sabes que ya no son lo que eran ¿Comprendes? Y la motivación ya no es la misma Decir Hostia, ha vuelto Cooler Cuidado Y si le saco una copia más Se pondrá aún más loco de lo que ya estaba No ¿Comprendéis por dónde voy? Luego, segundo Una revisión de la Tier Boost Los personajes nuevos No deben Perdón Los personajes nuevos No deben tener un daño Y defensa adicional Y los más antiguos Como Gogeta Blue Yel Les he puesto este ejemplo El Gogeta Blue Yel El Legends Limit Deben tener una consideración Más harta Por ejemplo El grado A Algo que cambien las nuevas Sobre todo Porque muchas de ellas Caen en el olvido Al perder ese daño extra Claro Tú ahora mismo Te sacan a A Pan, ¿no? Lo que hemos vivido con Pan, ¿no? Pan Estando en la Tier Boost Era un personaje espectacular Era top 2 personajes del juego Y para incluso muchos Era el mejor personaje del juego Pan Sale Pan de la Tier Boost Y Pan pega un bajoncito Y claro No pueden hacer estas cosas Es que estas cosas Es engañar al público Pones un daño adicional Y luego cuando el personaje Se va de la Tier Boost ¿Qué pasa? Ah, ha perdido un daño adicional ¿Y ahora qué hacemos? Claro, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Esto está muy mal hecho Entonces Ellos lo que tienen que hacer O lo que yo haría en todo caso Es Hacer personajes que estén Ya lo puse en la otra encuesta Hacer personajes que estén adaptados Al meta actual ¿Vale? Ellos tienen una previsión De personajes que van a sacar Y más o menos deberían de Considerar un poquito el impacto Que vayan a tener en PvP Entonces Si tú sacas a Pan Haz una Pan que sea buena Sin un buffo de daño adicional Y luego ya Al medio año O al año Ya la pones en una Tier adicional Y así esta Pan Pues Cuando ya irá bajando Su potencial Pues a menos Luego recibirá un daño extra Y este potencial Que a lo mejor Es aquí cuando sale Y luego baja aquí En vez de bajar más Simplemente se queda aquí Se queda aquí durante un tiempo más En vez de bajar ¿Sabes? Entonces hacer un poquitín más equitativo El tema de los grados Porque es que Ahora mismo esto es una locura Tío Esto es una locura Ahora mismo Está Goethe Blue Ultra Reventando todo Y Goethe Blue Ultra Dentro de un mes y medio A lo mejor ya se va de la Tier Boost Y qué hacemos con Goethe Blue Ultra A lo mejor ya Goethe Blue Ultra Pasa a ser top 5 personajes del juego Y dices Pero bueno ¿Esto qué pasa aquí, tío? Goethe Blue Ultra A lo mejor sería que no saliese con Tier Boost Y sale el personaje Tal cual tiene que ser Y adaptado para la meta actual Y dentro de unos meses Ya lo pones en un grado Lo pones en grado B Y le das un No sé Un 10% más de daño Pum Y ya está ¿Vale? Y luego vas analizando A ver qué hacemos con este Tal cual, cual, cual O sea, es un pequeño análisis Más del grado Porque es que si no Esto De las Tier Porque es que si no Tío, esto es una locura Esto Esto Piccolo Es que ya ni veo Piccolos En el juego ya El Piccolo Potencial activado O sea, es que ya no Ya no lo veo Ya no lo veo ¿Por qué? Salió de la Tier Boost Ya no es usable Tío, es que esto no puede ser, hombre Ahora, por ejemplo Piccolo Sería un buen momento Piccolo Ha caído en el olvido Y ahora se usa Piccolo Tú, vamos a probar A meterlo en grado B Pum Le doy un pequeño daño adicional A ver qué pasa con Piccolo Y la gente volvería a atreverse A utilizar a Piccolo Con ese daño adicional ¿Ahora qué? ¿Entendéis? Ay Bueno Punto número 3 Los equipamentos platinos Dedicados deberían ser Más fáciles de obtener Te explico La tercera casilla Es demasiado difícil de obtener He llegado a gastar Más de 1500 gomas De borrar Para obtenerla, ¿no? Esa casilla en color rojo Debería de haber un asegurado Yo Más fácil no lo puedo explicar Creo que es demasiado difícil Los equipamentos platinos dedicados Como por ejemplo El de El último que salió ¿Cuál fue el de Zamasu? Creo que fue el último que salió Creo que fue el de Zamasu El último que salió La tercera La tercera casilla de Zamasu En ocasiones O te sale a las 20 primeras gomas que tiras A las 50 primeras gomas que tiras O a lo mejor te sale a las 800 gomas que tiras ¿Sabes? Entonces Yo creo que debería haber Un asegurado En plan, gastas 300 gomas Te sale el rojo asegurado Fin No hay más 300 gomas Rojo asegurado Ya está Y al menos Gastaríamos muchas gomas Pero ya no es Esa exageración de gomas Que se puede llegar a gastar Porque me parece una locura En ocasiones La verdad Así que Tengo mucho más que explicar ahí La promoción de equipamientos Debería devolver más veces Ayuda mucho a la comunidad La promoción esta de equipamientos Que todo el mundo nos volvimos súper locos Durante esa semana Que gastábamos una goma de borrar Y casi que nos ponía en rojo esto O sea que yo Hubo un equipamiento Que ya lo enseñaré En algún otro vídeo Si me acuerdo Que gasté entre gomas de borrar Y se me quedó en Z plus Y las dos en roja Las de abajo La segunda y la tercera en roja Con tres equipamientos Eso fue una locura Pues esto que al menos Lo pongan De forma más repetida Durante todos Durante todos los meses En plan Este fin de semana El último fin de semana de enero Por ejemplo El último fin de semana de enero Promoción Sábado y domingo Para farmear equipamientos Y la peña Tío Se volverá súper loca A la hora de farmear equipamientos Y la gente irá Agua Esto es una gozada Así sí que me motiva jugar ¿Ves? Los eventos en las grandes celebraciones No tienen imaginación No consiguen enganchar al público Para jugar de forma diaria Además de que Muchas recompensas Son poco motivantes Pedimos más eventos exclusivos Y divertidos Sobre todo en grandes celebraciones O sea Más fácil Tampoco lo puedo explicar Pedimos eventos exclusivos Y divertidos En grandes celebraciones Que este Legends Festival No lleguen eventos Súper aburridos Que cuando los hagas Digas Qué pereza Quiero acabar ya esto una vez No Eventos exclusivos Eventos que estén hechos Con la temática Si llega Goeta Blue Pues ponme algo Relacionado con Goeta Blue Con Bronny Con Goku Vegetta Con el Freezer Con Vegetta Go Goku God Lo que sea ¿Vale? Pero ponme eventos divertidos Que cuando juguemos De forma diaria Podemos obtener Alguna que otra recompensa Interesante Ya sean yo que sé 30 gomas de borrar 40 gomas de borrar 10 medallas De intercambio de almas Cualquier cosa No te digo cristales Ya te digo Recompensas molonas 200 de energía Lo que sea ¿Sabes? Entonces Algo interesante Entonces ahí yo creo Que deberían de hacer algo En el tema de hacer Emociones grandes Porque siempre En hacer emociones grandes Los eventos se quedan Como lo peor de lo peor ¿Sabes? O sea Es bastante loco esto A ver qué hacen La líder slot Debe tener una restricción Para aquel Que quiere jugar Con un equipo de GT O movies Algo de las películas Debería tener Un daño adicional de verdad Mientras que El que mezcla cosas De diferente stack No recibe nada adicional O sea Por ejemplo Aquel jugador Que juega con Pan Gogeta Ultra Y Bellito Ultra Gogeta O yo qué sé O Goku Kaioken Ultra Y Bellito Ultra Que no Juegue como si fuese Normal ese equipo O sea Que tenga Una restricción En plan Si tú juegas ahora mismo Eh Metito Ultra Gogeta Ultra Y Gogeta Blue Ultra Es un equipo de fusiones Esto es un equipo de fusiones Pues le das un 10% más de daño Un 10% más de daño En cambio Si tú pones un personaje Que no tiene ningún tag Que pueda llegar a coincidir Como por ejemplo Pan Ese 10% de daño No se suma Se queda el equipo igual Pero se suma ese daño adicional Si tú utilizas un equipo De arco de las películas Y pones a Gohan Bestia El Goku Tank El Zenkai Y pones a Cooler Eso es un equipo de arco de las películas Pues que recibas un 10% más de daño ¿Sabes? Yo creo que Deberían de premiar Aquellas personas Que hacen un equipo De X temática Por ejemplo Un equipo de GT A aquellas personas Que hacen un equipo De ensaladas Creo que así Pues no sé Sería más Más interesante ¿No? A la hora de que la gente Pues se ocurre más El tema de tener su equipo Bien hecho Bien montaete Y no pongan Parches ¿No? Que lo de ahí no lo veo mal Pero Premiar a aquellos jugadores Que quieren jugar Con un equipo de X-Tag ¿No? La cadena bastadora De volver a ajustarse Hay demasiados personajes Que ganan Dragon Balls Y es desesperante Que a cada partida En el primer combo Del rival Ya haya una cadena bastadora Otra cosa Que no hace falta explicar mucho Lo veis en todos mis vídeos Como apenas El rival acaba su primer combo Y me lanza el Rising Rush Esto es desesperante Porque no motiva jugar No motiva para nada jugar Yo no Lo que no puede ser Es que yo Tío Hago un combo Súper loco de cartas Y no tengo el Rising Gasto 15 cartas Y no tengo el Rising Tengo 5 Dragon Balls Y el rival me hace Su pequeño combo 6 cartitas Me casca el Rising Y es en plan Tío ¿A qué estamos jugando? No Me daría que el tema De los Dragon Balls Se parchease En plan No sé Cualquier cosa Lo que ellos quieran Como por ejemplo Hicieron en el Battle Royale Que hasta los 50 segundos No se puede lanzar El Rising Rush Pues a los 50 segundos Que se lanza el Rising Rush Y está a punto No pasa nada Nadie se quejó Por lo del Rising Rush Ahí yo creo que Eso entraría muy bien Que menos un pequeño toner feo Al tema del Rising Rush Porque es que si no Tío Esto es muy injusto Tío Los Rising Rush Son cosas muy injustas Mecánicas muy injustas Además de que No sé Te rompen todo el esquema De la partida Estás jugando muy bien El rival te lanzó un Rising Sino tomar por saco un personaje Y esto lo veo muy injusto Así que A ver si deciden hacer algo ahí Que pueda llegar a ayudar Un poquitín ¿No? Al PvP Los Zenkais deberían ser más usables Y recibir más cambios Al día de hoy Parece que solo sea Una subida de stats Muchos personajes como Bergamo Ya no sirven Desde el mismo día Que sale ¿No? O sea por ejemplo Bergamo ya lo habéis visto Es un personaje que no es aprovechable Al día de hoy No es usable El día que a lo mejor llegue Un equipo de Torrement of Power Probablemente ni será usable O sea Los Zenkais tendrían que ser Zenkais usables Un Zenkai LF Cuando sale es un buen Zenkai Es un muy buen Zenkai Top 10 ya sale de primeras Pues no te pido que sea top 10 Pero que al menos este tío Cuando salga Sea un personaje nivel Eh Nivel Que no sé quién decirte ahora mismo Tío pero Recordáis por ejemplo Que no sé quién decirte Eh 17 A día de hoy es top 10 ¿No? Pero cuando saldrá de Atier Bu Sabemos todos que 17 Bajará algún peldaño En el escalo En el tema de Atier y tal ¿No? Pues Pero 17 sabemos todos Que será un personaje usable Que será un personaje Que se podrá aprovechar Que es un buen support Un buen tanker Que podrá cobrar mucha vida y tal Pues a menos que se hagan Un personaje nivel 17 Fuera de Atier Bu Que sea usable Que se pueda aprovechar bien Un personaje como Bergamo Que no se puede aprovechar En ningún sentido Que no se note Como una subida de stats Que se note que le han hecho Un cambio al personaje ¿No? Bueno Max acciones ante los reportes en PvP O sea Hay muchas partidas En las que los rivales Provocan mucho lag A propósito Entonces me gustaría que No sé Si hay una persona Que recibe muchos reportes A lo largo de la temporada Se le castigue Se le castigue Con cualquier cosa muy loca En plan Te quedas sin jugar Una temporada entera de PvP Te bajamos a rango 1 Y... Yo que sé Tío Y cualquier cosa Cosas así Y al segundo O tercera vez Que te banean O la segunda Yo diría que a la segunda vez Una cosa que sea un aviso Y que ese aviso Yo que sé Caduca al medio año ¿Ves? Como por ejemplo Un strike en YouTube O caduca a los tres meses Y es un aviso Te bajamos a rango 1 Y no podrás jugar en PvP Durante esta temporada Y la siguiente vez Que sea vareo Vareo definitivo Si tienes mala conexión O lo que sea Amigo Pues revisa tu conexión E intenta no jugar mucho PvP Porque Jodes tu experiencia Y juegas la experiencia De los demás Entonces Lo que hay Una colaboración No vendría mal Para poder atraer nuevos jugadores Insisto que por otra vez Yo creo que una colaboración Con Dragon Ball Heroes Traería más gente Aquí en Dragon Ball Legends Así que ¿Por qué no? Más firma Con personas relevantes De cada comunidad Que puedan aportar ideas buenas Y objetivas Los leyes tienen una comunidad Muy grande y fiel Fácil y sencillo Lo puse otra vez Yo creo que las personas Que tienen más voz Aquí en la comunidad Hispanohablante Alemana Brasileña Inglesa Italiana Francesa ¿Vale? Las personas que tienen Tanta relevancia En la comunidad Creo que deberían de tener Un poquito más de feedback Con el tema de los desarrolladores Yo ya lo propuse la otra vez Y dije que ¿Por qué no? Yo que sé Que dos o tres representantes hispanos ¿No? Tuviesen contacto con ellos Pero representantes hispanos Que la comunidad elija O yo que sé Que ellos observen durante algún tiempo Y piensan que puedan aportar Ideas positivas No llorar de Ah y es que he tirado 58 mil cristales A los representantes Cuatro y no me han salido Entonces si tu juego es una basura No Cosas así no Ideas objetivas ¿Vale? Ideas objetivas Que te digan Tío ¿Qué podemos hacer con el tema De las tier boosts? Y yo explicarles Y darles la idea que yo tengo ¿Vale? Que me escuchen Y que ellos me respondan Poder mantener una conversación Con ellos ¿Sabes? Una conversación con ellos Para poder Poder mejorar el juego ¿No? ¿Sabes tío? ¿Qué piensas De hacer cada cámara bastadora? Es decir Tío es una mierda No Es decir Hay muchos personajes actualmente Que ganan muchas Dragon Balls Lo que podemos hacer es Limitar el Rising Rush Reduciendo la recuperación De Dragon Balls O El tema de De parchear el Rising Rush Durante X contadores en batalla Cosas así ¿Sabes? Cosas que puedan aportar al juego No lloros Por favor Lloros no Llorar Lloramos cuando juguemos PvP Pero cuando sea el momento De ayudar al juego a mejorar Objetividad No hay más Y luego Pues bueno El tema de los Ultras Que yo creo que ya deberían Empezar a volver Como Featured en los banners O sea Si meten ya un banner de Ultra ¿No? El próximo Ultra que sea Yo que sé Próximo Ultra Jiren Ultra Yo que sé Cualquier Ultra Pues el Jiren Ultra Cuando vuelva Tenga por ejemplo Goku Kaioken Super Saiyan Blue Como Featured ¿Sabes? Yo que sé Te sacas a Jiren Y te sacas también a Kaioken O te sacas a los dos en una multi Y te sacas el rabo ¿Sabes? Y súper contento todo el mundo Y esto también motivaría mucho Para el tema de que la gente Pues Gaste más clorocristales En los banners Ultras ¿No? Y esta pues ha sido Mi encuesta ¿No? De Dragon Ball Legends Vosotros me decís que opináis Acerca de ella Yo creo que es una encuesta Bastante objetiva Que he comunicado aquí Cosas que me molestan Y tal He intentado no 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 decir cosas Que digas Eh tú Yo quiero esto Yo quiero otro No Creo que son cosas que He puesto que Pueden ayudar mucho A mejorar el juego Y que espero que Que bueno Que si este mensaje Le llega a Toshi Pues que lo analice Y lo comprenda Y a ver que sucederán Estos próximos meses ¿No? De aquí al aniversario Así que pues nada Les pido que os haya gustado el vídeo Que pegáis un pedazo de like Como siempre Y nos veremos por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Así que portaros bien amigos Y chao chao